Bueno, cuénteme, ¿quién sigue? Vamos a lo mismo, ¿quién manda, gordito? Ah, va a seguir usted con eso, ¿eh? Y después dice que yo soy el que le gusta pelear. Bueno, voy a estarle pidiendo a un artista muy querido, gordito, que estuvo en un programa que tuvimos en el Mirador América. Ajá. Que nos fascinó con su voz, no solo con su voz, también con su simpatía y su carisma. Y voy a estarle pidiendo a Jack Senior Jara, que esté pasando por acá. Pero oiga el aplauso cuando usted lo anunció, oiga, como la gente aplaude. Oiga, como los tipos se conectan. Es importante eso, ¿eh? ¡Qué manera! Claro que aplaudimos. Él estaba como que no era con él, pero sí era con él. Papi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo están? ¿Cómo puedo estar saludándote? Contentísimo. Un hombre de las tierras de La Pampa, ¿verdad? De la lajura de Guanacasteca. ¿De dónde? ¿De dónde? Contame. Colorado de Avangares. ¡Colorado de Avangares! De Colorado de Avangares, Guanacaste, papá. Bonito, espéreme que me acaban de pedir un saludo muy especial para la gente del Hospital México, ¿es verdad? Para la gente del Hospital México. Y hay gente de Juana, ¿verdad? Hay gente de Juana ahí. Ah, sí, porque ese gritillo, ese gritillo no es cualquiera, de la bajura. Bueno, qué interesante, mi distinguido amigo, de esa tierra tan linda que nos ha dado tanto, nos ha dado futbolistas, nos dio el folclor nacional, casi todo el folclor es guanacasteco y nos da una producción agrícola muy, muy, pero muy importante. De verdad que un saludo para toda la gente de Guanacaste, para nosotros es un honor. Queremos estar, usted sabe, va a ir a hacer un programa usted y yo allá en Guanacaste. Vámonos y lo pongo a jalar pianguas. Claro, no hay problema, hacer lo que me quiera poner a hacer, yo me voy con usted. Se imagina a este muchacho allá metido en la ñanga buscando pianguas en cuatro patas. Me lo imagino. No, claro, no, sale huyendo. Es una pica de Sancuz que se pega uno primero. ¿En serio? Y el barro se le llega aquí y lo siente aquí, papi. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Cuando este señor canta, usted siente que su cuerpo se empieza a despegar, porque él tiene una energía, tiene un sabor que es muy propio de él. Entonces, lo vamos a dejar, Marcelito y yo nos vamos. Pero no ha dicho que va a cantar, gordito. Ah, es que él me dijo que cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, definitivamente manda. No me vine, no me vine ensillado, pero ahí está la alegría. No importa, ahorita le pasa la otra. Ahorita le pasa la otra, yo voy a solucionar eso. Ay, ¿cómo? O sea, uno puede tener dos. Siempre uno puede tener dos. Yo no voy a casarme, acá está mi doña. Usted puede tener dos y hasta tres. ¿Yo puedo tener dos? Sí, hasta tres. Ay, la doña mía pega muy duro. El problema es siempre que cuando hay tres, siempre hay cuatro. Usted sabe que la doña mía... Detrás suyo. Sí, pero usted sabe que la doña mía solo izquierda sus pega. Sí. Si viera qué duro, madre. Es para la niña, es como una mezcla entre Roberto Durán y el boxeador Tico que más duro ha pegado, Mayorga. Gordito, después de tantos saludos que nos ha dejado, Ceci, nos sentimos, es un gusto tenerla aquí, Ceci, qué bueno. ¿Estamos listos? No, es que está ganando con dolencias, entonces yo me quedo sorprendido. Usted tranquilo, usted tranquilo. Ella está ganando con dolencias, ¿ustedes ven? Yo estoy tranquilo. Bueno, aquí nadie entiende nada, yo tampoco, yo parezco cantinflas, los voy a dejar con este señor, él es el que canta, yo ya me voy. ¡Gracias!